Nya, 6 junio, na ili jee, alias, un iguazña, y sain, proceso electoral, y la raquie, jm, y sin juan voto, y ko, a, nie, la, insin, ma, que a, nie, jau, calajón jee, alias, ya, iguazña, jm, y sin juan voto, na i, nia, la, ha, chie, a, sain, chie, a, je, jau, ny, raquie, persona observadora electoral, calajón la, a, chie, a, nie, to, o, man, y, kia, na, i, kie, seg, mayo, i, jm, la, ne, li, jee, alias, chie, kia, si juan voto, nia, li, jee, nia, i, e, i, la, g, y, jm, y, kia, si juan voto, nia, li, jee, nia, i, la, g, y, jm, y, kia, si, ya, le, kore, calajón la, nia, chie, a, g, nia, to, o, man, y, kia, isain, consejo, distrital, electoral, nia, o, q, o, internet, isain, www.jepko.org.mx, kia, ai, nia, i, alias, mo, sita, kia, isain, elecciones. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca